Como aquí lo que nosotros prometemos es deuda, y la deuda hay que pagarla. Nosotros tenemos vía telefónica al magistrado fiscal de este distrito judicial de Santiago, el buen amigo Osvaldo Bonilla. Atención producción. Justo de que sale la información de que remeñaron la mata en la fiscalía de Santiago y vamos a conversar con el magistrado a ver todos esos movimientos, a qué se deben. Bueno, antes de que entre, déjame decirle que necesitamos su visita, que es muy grata en este espacio, y nos ha dejado esperando como 20 veces. No, él no me ha dejado. ¿Me está escuchando? Luis, él le escuchó la pregunta. Yo necesito que haya su presencia aquí. Necesito su presencia. Magistrado, en el día de ayer sale la información de que la fiscalía de Santiago se han hecho unos cambios que se han remeñado la mata. ¿A qué se deben esos cambios, magistrado, departamento, que fulanito que estaba en este departamento lo pasaron a otro departamento? ¿A qué se debe esto, magistrado? Miren, buenos días, buenos días a todos. Estoy en atención de este paro, estoy llegando, pero yo estaba escuchando en algún momento. Mira una cosa. O sea, primero, es corregir la llamada a alguien va en el sentido, a parte de que tú me invitas, por la apertura del programa de ustedes, que todavía no había participado, y desearle el éxito en esta nueva etapa y que sigan aportando a la democracia de este país a través de ese medio de comunicación. Y en segundo orden, recordad que cumplimos recientemente 12 meses, un año, a través de la fiscalía de Santiago, y hemos estado haciendo algún tipo de intervenciones y trabajo relativo a que la población sepa que de esto, de las cosas que hemos venido haciendo en la gente que tiene, pues lo que proyectamos hacer es una de las... Y precisamente, el tema de algunos movimientos errores que se produjeron el día de ayer en la fiscalía, es justamente al cumplir el primer año al frente de la fiscalía, generalmente hacemos movimiento para que en la fiscalía, aparte de que ingesten experiencia en algunas áreas, también puedan ellos, como profesionales, conocer diferentes áreas del ejercicio del Ministerio Público, porque hoy o mañana no se sabe quién va a estar en una posición o en otra, o quién va a ser titular de Santiago, y hay que dinamizar el equipo, para que estén preparados para... Muy bien, magistrado, José de la Cruz, un momento. José. No, espérate, espérate, magistrado. Entonces, ¿quiere decir que estos cambios, se pueden decir que son rutinarios o... Sí, son rutinarios. Por el año... Espera ese magistrado, por el año que usted cumplió, que los fiscales jueguen otro rol, que está aquí, ¿no tiene que ver nada con fiscales que se quieran añoñar en una posición? No, no, para nada, es un movimiento oportuno, en beneficio del sistema de justicia, de la criminalidad, tú verás que van a tener su resultado, vamos a seguir viendo el resultado. Pues vamos a poner a José de la Cruz. José de la Cruz. Ah, rutinario, rutinario, magistrado, un administrador, aparte de un buen abogado, fiscal, magistrado, un gusto, un placer escucharle. Mire, magistrado, no hay más operaciones. No, güey, cuidado. ¿Cómo van a las operaciones, magistrado? No, ustedes saben que esos casos, sobre todo grandes, denominosos, de mucho lequitado, y muchas evidencias, aparte del impacto que producen al momento del arresto, y de un aumento, o un aumento, y conociendo una medida de coerción, después viene a una etapa de análisis, de pruebas, de solicitudes, de perquisia, y el sometimiento, o el procesamiento del acto conclusivo, que si usted tiene una acusación o un archivo, y estamos en ese proceso, sobre todo en el caso Falcón, y en el caso de Puebla, que está más en plurinario. Entonces, estamos concentrados en esos dos procesos, aparte del trabajo de la criminalidad, la congencia, y en algún momento, seguiremos impactando, en esos casos que tuvo el juicio. En estos días, se llegó a decir, magistrado, que iban a haber algunas otras operaciones, aquí en la ciudad de Santiago, de personas involucradas con los ciberdelitos, y en el caso Falcón, específicamente, pero luego no hemos visto otros movimientos. Y mi última pregunta es, ¿cómo anda la relación del Ministerio Público con las nuevas autoridades en materia de la Policía Nacional, acá en Santiago? Nosotros, con esos casos, hemos seguido, quizá no con el impacto inicial, porque son, así o menos, allanamientos, pero hemos seguido produciendo allanamientos y cautaciones de todos los casos. Hemos hecho cientos de intervenciones, en términos globales, y estamos precisamente en esta etapa, en el proceso de trabajar el acto conclusivo, para presentar la acusación, que es mediante lo más temprano. Vinculado con las nuevas autoridades de la Policía, nosotros, de la Fiscalía, estamos en la obligación, no porque los barrios quieran, sino en la obligación de trabajar de la mano con la policía, porque es con quien vamos a enfrentar, de alguna manera, la criminalidad. Con el general, este ya lo hemos reunido, en dos ocasiones, estuve con la policía, y yo estuve en una reunión que él hizo con su plana de trabajo, con su equipo de trabajo en la policía, y vamos articulando. Yo creo que ya en los próximos días seguiremos viendo algunos resultados, y pedirle a la población que confíe en el trabajo que puede hacer la Fiscalía, y la policía, sobre todo, en el tema de la prevención. Yo sé que hemos tenido unos días difíciles en ese sentido, pero el trabajo de nosotros es, cada día, intentar hacer lo mejor, y que la población sea para que tenga el apoyo de las autoridades. En ese sentido, magistrado, Luis Guzmán de este lado, ¿van a participar en los diferentes operativos que pretende hacer la Policía Nacional, en los diferentes barrios, van a participar fiscales, para que se hagan los levantamientos del lugar, cuando encuentren algún delito, o algo que infrija con la ley, para que sean sometidos inmediatamente? Ustedes saben que el tema de allanamientos e intervenciones en lugares cerrados es obligatorio, es mandatorio, y a mí no ha sido establecido que el Ministerio del Público esté presente. Y nosotros no lo hemos parado en producir allanamientos e intervenciones. El siguiente semana también, en parte de los operativos que tuvieron participando la Policía, específicamente el sábado, participaron los medios del Ministerio del Público, para darle ese apoyo a la Policía. Es una intervención y para que la población sienta también que se le va a garantizar su derecho. Pero nosotros entendemos que la Policía también puede hacer operativo de manera focalizada, en vez de consulta preventiva, puedan intervenir en algunos lugares, entiendan que la criminalidad tiene algún rivete, y lo que tienen es que garantizar los derechos de la sociedad, y producir a esto como el que tenga alguna evidencia que nos ocurre. Pero nosotros participaremos donde entendamos que es necesaria la presencia musical. Gracias, magistrado. Magistrado, vamos a despedir, este programa se llama Candela Pura, magistrado. Y aquí todo el que viene sabe qué candela que le va a dar. Usted no se puede decir si su llamada... El magistrado es amigo de este programa. Sí, pero como amigo le vamos a contar su lengua de fuego. Y yo lo conozco, es un tipo, es serio. Magistrado, ¿qué es lo que vamos a hacer, magistrado, con la zona sur y la zona noroeste, específicamente sin fuego? Tantos muertos, magistrado. Dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, precisamente parte de esos movimientos, incluso que se han dado por la policía, han sido fruto de este momento que estamos viviendo. Aunque nosotros como fiscalía siempre estaremos en la disposición de seguir dando horas extras para nosotros lograr la tranquilidad de la ciudad de Santiago. El Ministerio Público está en la disposición y estamos trabajando. Quizás, como yo siempre he dicho, nosotros podemos hacerlo mejor independientemente de lo que estemos haciendo. Y estamos orientando a los escritos nuestros, a los fiscales y a la misma policía. Por eso participé en una reunión conmigo y el otro día. En el sentido de que no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la batalla de la criminalidad. Yo no voy a, no quiero ser sensacionalista, ni mucho menos, sino ser objetivo. En el sentido de que a nosotros nos corresponde trabajar día a día. Y por cada hecho del sentido que comenta, nosotros redoblar los trabajos diarios que realizamos para tratar de dar tranquilidad a la ciudad de Santiago. No es un tema de hoy ni del momento, es un tema de constancia. Nosotros cada día nos mantengamos haciendo esfuerzos para conseguir la información oportuna y darle los golpes certeros a ese tipo de bandas o de criminalidad que puede estar azotando no solo a la zona sur o a la zona norte, sino a todos los lugares de nuestra provincia. Maestro, nosotros confiamos, creemos en usted. Mire, aproveche ahora, Maestro, verifique su agenda. Y para la semana que viene, usted me escribe qué día usted va a venir. Estamos equitizados, Maestro. Ahora estamos aquí detrás del UFRE. Quiere decir que del barato de noticias al UFRE son tres minutos. Más media hora que usted dura aquí o 20 minutos con nosotros, para que Santiago quede edificado y el país de los trabajos que viene realizando la Fiscalía de Santiago, un compromiso que usted va a hacer aquí públicamente con nosotros. Adelante, magistrado. Está bien, vamos a coordinar exactamente. Y reitero en desearle éxito en esta nueva plataforma que están. Y que siempre estaremos dispuestos y pendientes, sobre todo, de las críticas, de los comentarios constructivos, para que la fiscalía cada día mejore. Usted es bueno, magistrado. Gracias, señores. El magistrado es una persona preparada que yo tuve la oportunidad de trabajar con él en algunos temas dedicados, pero nuestras felicitaciones al magistrado. Atención a los titulares. Oye, el magistrado dijo que ya se reunió con el nuevo director de la policía. Y los golpes es que son certeros, dice el magistrado. El magistrado dijo que está trabajando en el caso de Discovery, en el caso de los Sirve. Falcón. Falcón, atención medios digitales, atención producción, que si querían noticias, nosotros le hemos producido noticias. Ah, usted está hablando de gente preparada.